Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí, ¿qué dijeron? Hoy día el drugo no se ejercita, no, de todas maneras. Bueno, hoy no sabía correr, pero decidí quedarme en casa a hacer un poco de mantenimiento de brazos con estas mancuernitas que me hice hace mucho tiempo, que son 6 kilitos nomás, pero me sirven para poder trabajar los brazos, hacer unas flexiones que me permitan endurecer los músculos y también, obviamente, mantenerme en estado físico, no solo correr, sino también fortaleciendo los músculos. ¿Vieron la mañana en la televisión lo que salió de Paolo Guerrero? Alucinante, ¿no? Alucinante, de verdad, los testimonios de esta gente que ha salido casi un año y tanto después a hablar y a decir su verdad y a decir que no podían hacerlo en su momento porque se sentían coactados por el hotel donde trabajaban, por la gente que trabajaba con ellos. Lo caso, ¿no? Lo caso porque, pucha, bueno, yo digo primero, justo ahora que viene la Copa América hablan nuevamente de Paolo y del problema. Y lo caso porque a mí, en lo personal, me cuesta creer cómo, cuando todos creíamos que todo el país, personas, personas, políticos, empresas, profesionales, estábamos involucrados en apoyar a la selección para que llegue al mundial, hayan hecho este tipo de barrabasadas, ¿no? O sea, que hayan privilegiado el negocio al valor nacional. ¿Y saben a qué me refiero, no? Si es tan cierto lo que dicen, el hotel y sus abogados y sus directivos privilegiaron su negocio al interés de toda una nación, que era que Perú fuera al mundial con sus mejores jugadores y que estando ahí tuviera a los mejores jugando, ¿no? Pero les llegó, pues, ¿no? Según estos testimonios les llegó y engañaron a la justicia, mancharon la honra de Paolo Guerrero y hicieron todo el daño que ya se sabe. Bueno, todo hace suponer, por supuesto que tiene que haber una investigación posterior, todo hace suponer que ahora el asunto se va a poner muy negro para esta empresa hotelera, que de hecho ya debe estar en este momento considerando acciones, seguro, pero mucha gente también debe estar considerando acciones. O sea, ¿cómo es posible, si es tan cierto lo que dice esta gente, que en uno de los lugares de mayor reputación en lo que refiere a hospedaje, se trabaje así? O sea, que no se laven las cosas bien porque están apurados, que no hay vajillas suficientes, que no hay personal suficiente. ¡Pucha! Y eso lo han utilizado a su favor para defender a su negocio y no para defender la ilusión del país, de los deportistas, la honra de Paolo Guerrero. Es alucinante de realidad lo que sucede a veces en el país, ¿no? Como para pensarlo, como para poderte a reflexionar cuántas veces de repente nos hemos visto precisados en cosas de sí, o cuántas veces privilegiamos cosas que nos favorecen a nosotros y no a todos en general. En fin, mi mensaje el día de hoy es ese, ¿no? Eso le puede pasar a cualquiera, es cierto. Pero creo que es bueno ponerse en los zapatos de quienes a veces injustamente acusamos y le hacemos mucho daño. ¿Ok? Así es que piensa bien cuando hables de alguien, piensa bien cuando opines de alguien, piensa bien cuando te refieras a alguien sobre algo que ha hecho. Si no estás diciendo la verdad o si no estás diciendo lo correcto, o si no estás diciendo lo que exactamente debes decir, mejor no lo hagas, porque vas a perjudicarlo mucho. Y después te vas a ver envuelto en problemas, porque la mentira tiene patas cortas, así dicen. Y parece que sí, pues, ¿no? Un año lo han chancado a Paolo y ahora la cosa se va a revertir. Bueno, creo que no está de más pensar en eso. Yo me sigo ejercitando. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Ya sabes, muévete, ejercítate, que eso es importante para que estés preparado. Mira, Paolo no dejó de ejercitarse y ahora está haciendo goles por todos lados nuevamente, como si nada hubiera pasado. Así es que, tu salud es primero y, por supuesto, tu alma también y tu corazón. Listo. Ya nos vemos. Buena vibra y rock and roll. Yeah. Uff. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!